Música Somos de Bustinsa y bueno, se arrancó hace 10 años con una revista que es el Canducho y la Liga que por ahí acá en la zona ya la conocen y bueno, empezamos a imprimirla ahí, compramos una impresora, una maquinita y empezamos a hacer una imprenta ahí en el pueblo, que no hay imprenta y fuimos buscando diferentes rubros y bueno, ahora fuimos comprando alguna máquina para estampar remeras, buzos y esas cosas y bueno, y trabajos de imprenta en general ¿Cuánto hace que arranca, no? La imprenta arrancó ahora 7 años, pero bueno, la revista ya hace 10 años que está el Canducho y la Liga acá en la región ¿Y la manejan de manera cooperativa? Sí, es una forma de la cual estoy yo encargado, pero siempre se le trata de dar cosas a la gente del pueblo buscamos, no es una cooperativa, la realidad es que soy yo el que la manejo pero generalmente siempre hay gente del pueblo o chicos que necesitan con la escuela coordinar algún trabajo, algunas pasantías y lo vamos usando de esa forma ¿Recibiste algún tipo de microcrédito? Recibimos un microcrédito de la gente que está hoy organizando esto el cual conseguimos comprar una máquina y eso nos ayudó mucho para ir en otro rubro e ir avanzando, ya que algo, Bustín sea una zona que prácticamente no teníamos nada cada uno que tenía que hacer algo tenía que viajar a otra localidad y bueno, ahora tratamos de primero darle siempre al pueblo la chance de que no tenga que ir a otro lado a buscar las cosas y después la revista es algo casi aparte que se enfoca con el plano del fútbol de la Liga Muchas gracias No, gracias a ustedes ¿Cómo se llama el emprendimiento? Tejidos, Tejidos Adriana Tejidos Adriana, decime, contame un poco los artículos que hacen, vemos gorritos Y un poco de todo, gorros, carteras, prendas para damas, para caballeros y bueno, adornos, accesorios para la casa ¿Hacen también a pedido? Sí, sí, todo a pedido ¿También souvenir, por ejemplo? Suvenires, sí, para cumpleaños, para 15, para casamiento, hemos dicho, sí Ahí hay que laburar mucho el día que te piden souvenir Y bueno, pero es lo que más representa, se ve bien Contame, ¿cuánto hace que están en esto? Y yo hace cuatro años Cuatro años ¿Y cómo la tienen conformada a nivel cooperativo? ¿Hacen un grupo? No, yo es familiar, pero bueno, formamos un grupo de artesanos en Puerto San Martín y bueno, nos estamos dedicando a esto ¿Y recibieron algún tipo de crédito, de microcrédito? Claro, un microcrédito, sí ¿Hace mucho? Y ya hace tres años que lo recibí yo Y con eso se acomodaron más o menos y ya están insertados Y ahí, claro, ahí vamos a arrancar Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, hasta luego